hola a ver si os conectáis me va a poner la mascarilla bien bueno estamos aquí edu y yo que estamos volviendo hola rox hola a todas como sabéis el domingo por la tarde llevé yo a cheryl madroño rubí al hospital de la wax porque teníamos tenían tres cirugías programadas para el lunes y ahora os contamos ahora os contamos porque la verdad están súper bien se me cae la mascarilla se vienen estamos de camino estamos entrando al santuario mira si veis aún está todo lleno de nieve el camino está un poco embarrado y aunque vamos con todo terreno pues cuesta un poquito y os cuento un poco porque a rubí y a madroño los operaron el lunes la verdad rubí es una oveja que ahora mismo debe tener unos 10 11 años no sabemos exactamente porque hace hace 5 o 6 años que está con nosotros y y ya era mayor entonces era una cirugía que de por sí si en una oveja ya entraña a su riesgo pues en una oveja mayor geriátrica pues más riesgo aún no cheryl como sabéis cheryl es intersexual esto quiere decir que tenía tiene sus órganos genitales tiene de chico y de chica pero aparte tenía un testículo dentro del abdomen y a cheryl le operaron ayer lo operaron el martes y la verdad que súper bien al final le hicieron ecografía y le dieron que pues que tenía útero como como si fuera una cabrita hembra pero los cuernos ováricos en uno de los cuernos ováricos había un testículo entonces lo que lo han hecho es como como si fuera una esterilización de perrita le han quitado el útero le han quitado el ovario el testículo y el testículo que tenía afuera lo hemos hecho para que no tenga problemas porque esto a veces si sea primero que por un tema de comportamiento y tal hay que esterilizarlos pero luego también para animales como como cheryl si no haces esta cirugía y se queda el testículo dentro del abdomen tienden a provocar hernias oa provocar tumores más adelante porque ahora mismo es muy jovencita y nosotros pues tenemos que prever eso y mirar su calidad de vida pues de cara futuro que no tenga problemas y madroñito pues igual han esterilizado y la verdad que es súper bien estoy deseando enseñar un blog estamos con el remol que ellos están el remol que estamos llevando ahora al santuario y nada cuando entremos os lo enseño y eso están los tres muy bien están ya comiendo rumiando van a tener tratamiento para el dolor y antibiótico unos días aquí estarán pues separados con sus amigos madroño podrá ver a flor y ahora vamos a entrar saluda hola qué tal cómo estamos nosotros ilusionados de traerlos por fin la verdad que una alegría porque son dar las gracias al hospital de la wax porque siempre trabajan con un montón de profesionalidad y yo los dejo con ellos y si me quedo tranquila pero no quita para que puedan pasar cosas vale en la cirugía o en la anestesia siempre tienes el miedo y la verdad que te quitas un peso de encima y súper 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 contentos ahora que quitar a parche se ha gustado el camino sí y bueno os contaba os cuento un poco más si queréis de rubí que es la más complicada rubí es es una oveja como os decía lleva seis años con nosotros y empezó pensamos que es por la edad porque la verdad aquí viven ovejas mayores pero ninguna ha desarrollado problemas en los ojos ella viene sufriendo glaucoma desprendimientos de retina pues bastante bastante tiempo y hasta ahora más o menos con el tratamiento pues se había mantenido hasta hace unos meses lo que pasa que eso duele duele muchísimo sea lo que te pueda pasar en los ojos duele mucho y hay días que ya no quería comer se aislaba la miramos bien que no fuera otra cosa y no era otra cosa era por el dolor que le producía a los ojos y dado que está ciega que ya no va a ver no va a recuperar la visión lo mejor en su caso era que pues conlleva cierto riesgo pero bueno pero era quitarle los ojos para que ya pues igual que los peques pueda tener mejor calidad de vida y vivir sin dolor que vivir sin dolor siempre que se pueda evitar todos los animales ya veis las ovejas las gallinas las cabras todos sienten dolor sienten dolor igual que un perro un gato y para nosotros pues intentar siempre aliviar ese dolor o quitar ese dolor es que no ya lo bajaría aquí no pues es una parte muy importante que puedan vivir lo más cómodos posibles me quitas el cinto no puedo y bueno ya hemos llegado mirar quien está aquí hola fresno hola chico robert nos echáis una mano para bajarles hola fresnito fresno ivana fresno fresno con su abriguito y bueno rubí se va a quedar rodolfo rubí se va a quedar aquí con ellas que son sus amigas a las que conoce ya desde hace tiempo a ver si podemos abrir por rubí normalmente conviene con concha hola concha ella es concha y con euri que no las bajamos cuando empezó el temporal para que estuvieran aquí en este box pues más calentitas entonces para que no esté sola porque rubí es un poco desconfiada le da miedo a la gente y lleva muy mal estar sola pues la vamos a dejar aquí con sus amigas además son abuelitas como ella concha tiene un cáncer de timo sí verdad que sí que lo tienes sí pero está súper bien la verdad que está súper bien y auri tiene un tumor en la cabecita pero igual se mantiene muy bien son problemas que surgen y que bueno con cuidados y tratamiento pues tienen la vida que merecen el mayor tiempo posible que eso es lo que hacemos nosotros concha nada nada hay la ayuda va a bajar el seno vale 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 ¿Quién está? ¿Ha venido Rubí? ¿Traes un poquito de loncha? Y aquí está Rubí, lleva los ojos tapados porque es mejor para la cicatrización y todo, le tenemos que retirar el vendaje el día 2 de febrero, y bueno, la verdad que impresiona verla así, pero está súper bien, está comiendo, está rumiando, ¿qué pasa Pequi? ¿Qué pasa? Me ha conchado como la... Sí, o aquí cerca del platito, ella en cuanto vea que... No, déjalo, déjalo ahí, ahora se... en cuanto vea que las otras se acercan a comer, se va a acercar a comer. Mira cómo está oliendo a concha, ¿verdad mi amor? Cómo la busca, ¿eh? Te sientes tú protegida, y tú sabes que ahí está la comida, y tus amigas. Mira qué bonitas. ¿Qué contenta? Mira qué contenta. Mira que ya está comiendo, muy bien Rubí, muy bien. Pues tiene Rubí, es una abeja mayor, tiene glaucoma, tenía los ojos muy mal, cada vez más grandes, con más presión y mucho dolor. Y al final para quitarle el dolor y que no tuviera molestia porque estaba completamente ciega. Mirad qué apetito tiene. Lo que le han hecho es operarle, hacerle una ennucleación de los dos ojos. Esto es quitarle los dos ojos, pues a llevar la cara vendada para quitarle el dolor. A ver que me enfoco. Se estaba contando, Rubí es una de las ovejas que vive en el santuario, es mayor, tiene 11 años y ya desde hace un tiempo tiene glaucoma en los dos ojos. Glaucoma pues es una enfermedad que duele mucho y que aunque estaba con el tratamiento, pues cada vez tenía más dolor y los ojos los tenía más grandes y le molestaban más. Y después de después de un tiempo viendo que no mejoraba e intentando evitar la cirugía, porque con su edad y todo era un poco cirugía de riesgo, pues se ha decidido, pues eso, operarle a los ojos, pero vamos, que es lo mejor para que pueda vivir sin dolor. Y nada, deciros, ahora vamos a ver a Cheri y la Madroña. Deciros, pues que las tres cirugías, porque llevamos a los tres operados, han sido 990 euros, entonces que si podéis hacer una donación o podéis ayudar de alguna manera, pues hay que pagar la factura para que se puedan rescatar animales y cuidarlos, porque rescatar no solo es el rescate, son los cuidados que luego necesitan a la larva, que es lo más costoso, ¿no?, es darlos todo lo que necesitan. A ver que os saco otra vez a Rubí. Mira que contenta está. ¿Está más contenta? Comiendo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Rubí! ¡Qué rico! Tenía ganas de llegar a casa, ¿eh? Para comerte tu platito. Eso es forraje picado y le gusta mucho. ¡Muchas gracias, Susana, que acabo de hacer una donación! Muchas gracias a todas las personas que estáis donando ahí para poder darles apoyo. ¡Edu! ¡Edu! ¡Ven! ¡Edu! ¡Ven! ¡Ven! Y súper contenta que está. Sí, es lo primero que ha hecho, comer. Estaba asegurando que estuvieran bien, más o menos, ¿están súper bien? ¿Están súper bien? Sí. Rubí, lo primero que ha hecho es oler a todas, como diciendo, estoy en casa, con mi familia. Muy bien, Rubí. Muchas gracias a todas las personas que estáis donando, que habéis hecho una donación para los gastos. Y vamos a... ¿Qué pasa, Rubí? Estás muy contenta, ¿verdad? Y vamos a por los peques. Sí. ¿Ese rastro, eh? ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¿Quiénes son estos dos? Bueno, pues aquí está Madroño y Cheryl. Madro, que te echa mucha flor de menos. No, no tenemos Bizum, pero si vais a la bio, allí os va a dirigir a la web y desde allí se puede donar por tarjeta, o bien el número de cuenta, o bien por PayPal. Ahora nos vamos a llevar a estos dos a su cuarto con sus amigos, que los están esperando y os contamos un poco cómo están. Bueno, vamos a llevar a estos dos a su cuarto con sus amigos, que los están esperando y que los están esperando y que los están esperando. Sí. Bueno, cuidado. Sí, se les monta bien. Edu lleva mucho cuidado porque para evitar hacerle daño, ahí tiene la incisión debajo, en la barriguita. Entonces intentar no cogerla de... ¿Dónde estás, Cheryl? Estás en tu casa. Me haces el Houdini. Estás en tu casita y nos vamos para allá. Me haces el Houdini. y bueno ay que ganas tienes de llegar a casa y bueno deciros eso que están los tres días y que se van para casita a ver a manta, a flor se van a poner super contentos para que no solga nadie por favor abre lo justo que entren ellos cierra ahí cerrar con el pestillo por si dan un golpe aquí a la puerta que no se abra ay Cheryl que contenta se le ha subido se le ha subido la cresta nada más entrar la cesta esa es del geriátrico pásala si quieres para allá eso es una eso es una aquí y otra al geriátrico dentro ¿qué? dentro ¿no? dentro del bueno ahora está vacía al almacén pero si no es como uno de daily aquí y otro allá como le ha cambiado la actitud ¿eh? a Cheryl tenía ya estaba temblando super asustada y aquí ha sacado su cresta y Maderoña ¿dónde está? Maderoña ahí está ahí comiendo muy bien muy bien bueno pues lo que decía a Cheryl Cheryl vino al santuario y venía de una granja ecológica y la estaban dejando morir porque estaba enferma y el problema que tenía es como es intersexual ella no la podían utilizar para criar y había que esterilizarla era un poco complicado tenía que ser en el hospital y hacerle una ecografía porque tiene útero como si fuera una hembra y luego uno de los cuernos de los ovarios tenía un testículo entonces le han tenido le han quitado el útero el ovario el testículo que estaba donde estaba el ovario y otro testículo que tenía descendido bastante bastante complejo pero fijaros que la operaron ayer y está súper bien está como si nada así que muy bien que vienes a darme cariño vienes a darme cariño toma las sujetas tú que voy a coger la ropa espera déjame un salito ropa chico 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 ahí está que se sale está súper contenta y madroñito es contentísimo madroñito ¿tú cómo estás? con su feteército me queda más nada oye chico acabas de llegar que bien que bien que bien lo que le quiero ya es chico lo que le quiero en la ropa te van a quitar la flor la flor hola madroño no están saliendo ahí muy bien los cuernos que bien, todo bien, ha salido todo muy bien nos vamos a respirar y no dan fáciles algunas tenemos que terminar por aquí deciros muchas gracias a los que ha ido a nada podéis hacer una donación para ayudarnos con los gastos ha sido un total ha ido muy bien, la verdad el hospital se ha portado muy bien con nosotros está como si estuviera un cielo que ha sido un total de 990 euros entonces que si podéis ayudarnos sea con 5 o 10 euritos que va a cubrir la factura de que tengan la atención que necesitan y mira así nos vamos a hacer vamos a finalizar muchas gracias y vamos a seguir trabajando vamos a seguir